Un lugar donde los peores demonios toman posesión de ti. Bienvenido al Pandemonio. Mi mamá se separó de papá cuando yo tenía 10 años. Esto le dio un duro golpe a mi infancia. Debo aclarar que cuando papá se fue no solo se alejó de mamá, sino también de mí. No puedo decir que la causa de mi dolor era debido a la cercanía que tenía con mi padre y que ya no tendría otra vez. En realidad fue un padre ausente. Más bien pensaba que una figura que debía protegernos se esfumaba y eso nos dejaba completamente desamparados. Ah, mamá. No era precisamente maternal. No era una mujer cariñosa. No había besos o abrazos para dormir. No se preocupaba por mis trabajos escolares, juntas o eventos a los que, por lo regular, los padres asisten con entusiasmo. Fui el niño sin disfraz, el niño que no llevaba útiles completos y que alguna vez escribió con un compás. Aprendí a defenderme y agarrarme a golpes si me molestaban. Hasta ese momento pensaba que estaba listo, preparado para nunca tener miedo. Si alguien entrara a la casa, ya tenía pensadas diez formas distintas de esconderme. Un bat de béisbol a un lado de la cama y un cuchillo debajo del colchón. Crecer solo me había preparado para sobrevivir. Puedo decirles que estaba equivocado. Nada me tenía preparado para lo que estaba por venir. La vida está llena de sorpresas y nos llegan en diferentes presentaciones. En casa jamás tuvimos televisión. Lo único que recuerdo como una tele fue la que mi padre le arrojó a mi madre cuando yo tenía cuatro años. Mamá la aborrecía. Decía que nada bueno salía de ella, que me llenaría la cabeza de basura. Ahora me doy cuenta que su problema con las televisiones se trataba más de un mal recuerdo que del aparato en sí. El hombre podía pasar días enteros sentado frente al televisor. Era como si él fuera la antena y ambos se necesitaran para ser funcionales. Las únicas ocasiones en que pude ver una película fue en casa de otro niño llamado Josh, que vivía enfrente de nosotros. ¡Y qué momento! Ahí vi por primera vez Back to the Future. Siempre me refería a ellos como los normales, en donde comían pan recién hecho, llamaban a sus hijos por su nombre y se sentaban todos juntos a cenar. No como en mi casa, que constantemente me llamaban imbécil. En algunas ocasiones solía meterme a la granja del señor Fairmont para ver los animales. Miraba a las crías de los marranos y jugaba a ser Marty McFly pisando el excremento de las blanques y los cerdos. Hasta que descubrí que el olor a marrano no se quita en días. Una tarde mamá me dijo que me tenía una sorpresa. Comenzó a arreglarse y maquillarse. Tenía mucho tiempo que no se veía tan entusiasmada por algo. Tanto que me emocioné. Pero no creo que mamá se arreglará para recibir un televisor. ¿Qué podría ser? De pronto el sonido de un auto hizo que mamá corriera hasta la puerta. Se detuvo en el espejo de la entrada para ver una vez más su cabello. De una van blanca con letras grandes que decían bombine parlanchine, bajaba un hombre enorme vestido de payaso. ¿Qué demonios? Me detuve en la entrada detrás de la puerta de Maya. ¿El payaso abrazaba a mamá? ¡Bombine parlanchine! ¡Hola amiguito! ¿Cuál es tu nombre? No contesté. No era de esas veces en que observas en una fiesta como un niño que no contesta. El mudo era yo. Mamá se acercó al hombre vestido de payaso y le dijo al oído. Se llama Hugo. Hugo, Hugo, haríamos jugo de Hugo. Sus ojos se hacían viscos, tenía los dientes amarillos y apestaba a cigarro. No pude reír porque lejos de parecerme gracioso tenía algo aterrador. Ridículamente aterrador. Mamá me miraba con cara de decepción por no seguirle el juego a ese horrendo payaso. Nunca tuve fiesta de cumpleaños y lo más cerca que había estado de un payaso era el dibujo de la puerta del quinto grado. El hombre comenzó a sacar sus cosas de la van. Mamá me pidió que le ayudara a bajar todo. No sé cómo diablos no me dio tétanos. Había una serie de fierros viejos oxidados. Estructuras para las luces que no tenían focos. Al principio no entendía lo que estaba pasando. Hasta que mamá propuso llevar todo a nuestro sótano. Odiaba aquel lugar. Era húmedo, oscuro y lleno de ruidos extraños. Pero si de por sí ya era un lugar horrible, ¿bajar acompañado de bombín de parlanchín? Acomodábamos las cosas. Yo me apresuré para subir las escaleras y salir de ahí. Cuando él se paró frente a mí, se le había caído la nariz al suelo. Me puse bastante nervioso, tanto que choqué con él. Aún en la poca luz podía ver sus ojos, faltos de expresión, mirándome fijamente. Cuando el payaso está feliz, se le... Subí la escalera corriendo. Asustado me encerré en mi habitación con llave. Esperaría ahí hasta que se marchara. Lo que en ese momento desconocía era que el hombre payaso se quedaría a vivir con nosotros. Bombín de parlanchín era un tipo raro. Había ocasiones en que se encerraba en el sótano y se quedaba mirándose en un espejo. Siempre nos repetía a mamá y a mí que no bajáramos cuando estuviese ensayando su acto. Una tarde, mamá se fue a trabajar. Bombín ensayaba como de costumbre en el sótano. Me parecía raro que en el tiempo que había estado en nuestra casa, jamás había visto su acto como payaso. Me salí de casa. Fui al patio para poder verlo desde una ventana que estaba cubierta por maleza. El hombre tenía un espejo de cuerpo completo en donde se miraba a sí mismo. Le dije que esperes a que el niño duerma. ¡Soy bombín de parlanchine! ¡Haré globos de muchos colores en forma de animales! Le salmemos al niño. Solo así el agua estará completa. Al final podremos reír todos. ¿Y reiremos juntos? Salpicaremos a todos y los traeremos aquí abajo. ¡Salpicaremos al público! ¡Todos seremos niños y nuevos! ¡Ya salvo! ¡Vine parlanchine! ¡El payaso! El hombre se comía las uñas y las escupía al espejo, salpicando su propia sangre mientras sonreía. Me caí hacia atrás. El ruido lo hizo mirar hacia mí. Sabía que me había visto. Me fui corriendo hasta la granja Fairmont. Me subí a la parte alta del establo para esconderme. Lloraba de miedo. Temblaba. Me era imposible no pensar en otra cosa. Estuve despierto en alerta tratando de tomar un poco de valor que me hiciera regresar por mi mamá. Llegada la noche, entré a mi habitación por la ventana. Sentí alivio al darme cuenta de que la vano estaba. Abrí la puerta de la recámara de mamá. Ella estaba tendida en la cama. Sus manos no tenían uñas. Su boca se había quedado abierta. Tenía una expresión de asombro. Había sangre salpicada por toda la habitación. A un lado del cuerpo de mamá estaba una tarjeta de presentación. Nadie creyó mi historia. Todos pensaron que el crimen había sido cometido por algún psicópata. Que el exesposo de mamá, mi padre, era el primer sospechoso de tal horroroso crimen. En el pueblo hay un secreto a voces. Decían que me había traumatizado tanto que inventé todo el asunto de bombine parlanchine. Ahora logro entender por qué las personas temen tanto a los payasos. Maldito hijo de perra. El día que conocí esta historia. estuve asustada por varias noches. En mi colonia éramos un grupo de 10 que salíamos a jugar todas las tardes, entre niños y niñas. Uno de nuestros momentos favoritos era cuando llegada la noche contábamos historias de terror. En una ocasión hicimos una fogata, simulando aquel programa de los noventas llamado Le temes a la oscuridad. Michael nos contó que le tenía pavor a los payasos. Ese miedo nació por algo que le había ocurrido un par de años atrás. Fue de visita a Estados Unidos a ver a sus familiares. Su prima Ilín estaba festejando su sexto cumpleaños. A él le daban tanto miedo que permaneció dentro de la casa, viendo el festejo desde la ventana. Por más que sus padres insistieron, se rehusó a salir por temor al payaso que habían contratado. En algún momento Michael se puso a ver televisión. Al paso de dos horas se asomó por la ventana para asegurarse de que aquel payaso se hubiese marchado. Al no verlo abrió la puerta de la habitación, aliviado y seguro, caminó por el pasillo. Las luces de la casa estaban apagadas, ya que los invitados seguían en el patio de la casa en el festejo. Una luz salía debajo de la puerta del baño. El ruido que provenía lo detuvo. La sombra del movimiento de unos pies se observaba por debajo de la puerta, misma que se abrió repentinamente. El rostro del payaso estaba cubierto de color rojo. Sus brazos estaban descubiertos mostrando cicatrices que parecían rasguños frescos. Revisó los bolsillos de sus pantalones de payaso, obsequiándole un botón de colores. Se llevó la mano a la boca en señal de silencio. El payaso bajó las escaleras con una maleta muy grande. Había algo oscuro y siniestro en él. Esa misma tarde, la prima de Michael había desaparecido. Cuando crecí pensé que eran cosas de niños para impresionarnos. A los 16 años decidí buscar trabajo durante las vacaciones. Casualmente la feria de paso estaría durante los días de Semana Santa. Me parecía un ambiente colorido y alegre. Aunque me tocaría estar en los juegos donde nunca te sacas ningún premio, me motivaba que había personas de mi edad. Mi compañera de carpa era Alison. Nos caímos muy bien desde el comienzo. Nos gustaba la misma música. Ella era fanática de las películas de terror. Tanto que durante la primera semana me invitó al cine. Se estrenaba en ese entonces el proyecto de la bruja de Blair. No le quise decir que no me gustaban ese tipo de películas. No quería arruinar el momento. Salimos del cine y entre la plática me preguntó que si conocía la historia de los gemelos payasos. Clown Twins. Eran dos payasos idénticos que amenizaban el circo en el que trabajábamos. Twinto y Twino. Twinto estaba celoso de su gemelo por ser más gracioso. Lo que no pudo soportar es que se había convertido en su patiño. Cansado de las burlas y sentirse menos importante, un día asesinó a su gemelo. Twinto y yo dejando el cadáver en medio del escenario. Le había cosido la boca y me dio despintado el rostro. Alison me dijo que desde entonces había gente que aseguraba que el espíritu se había quedado dentro de la carpa. Pensé que la mente de Alison estaba completamente influenciada por las películas de terror que veía. La tarde siguiente la feria estaría cerrada por el mal clima. Alison me llamó a la mitad de la noche para hacerme su divertida propuesta. Ir a la carpa en la madrugada. Creyendo en un nivel de cero lo que me había contado y con 16 años, fui. Comenzó a llover. Me quedé en la parte trasera de la reja que cercaba la feria. La lluvia comenzó a ser más intensa. Al no ver a Alison pensé en dos opciones. ¿Me quiere asustar? ¿O ella está adentro? Entre mojarme y no ver a nadie, me metí por una ranura de la reja. La carpa era el único lugar en que podía resguardarme de la lluvia. Debo decir que con la luz tenue el ambiente se sentía tétrico. El carrusel estaba dando vueltas. Me asomé para verlo. Eso no tenía ningún sentido. Pero no logró asustarme. Trataba de ver, pero entre la lluvia densa me era imposible distinguir a alguien. Seguí caminando, esperando encontrar algún trabajador en la oficina. En un escritorio estaban dos fotos viejas. Eran tuino y tuinto en un artículo de su primera presentación oficial como Clun Twins. Creí haber escuchado a alguien, así que seguí el sonido. El cuarto de vestuario tenía la puerta emparejada, así que entré esperando encontrar a alguien. Un hombre estaba de pie en medio del pasillo, entre los vestuarios. Me acerqué pensando en una persona normal. El hombre ladeó la cabeza. La mitad de su rostro estaba maquillado. Intentaba hablar, pero algo no le permitía articular palabras. Lo que era visible de su piel estaba gris. Su semblante reflejaba tristeza. Me fui haciendo hacia atrás lentamente, mientras el hombre avanzaba hacia mí. Era el payaso de la historia. Las costuras de su boca se estiraban con desesperación. Disculpe que haya entrado sin permiso, pero yo trabajo aquí. Me levanté y corrí sin mirar atrás. El carrusel daba vueltas mientras yo huía. Esa experiencia me bastó para no regresar. El circo se había marchado del vecindario. Es la primera vez que cuento esta historia. Ahora le tengo terror a los payasos. Si te han gustado estas historias y así lo deseas, déjanos un like o un comentario. Nos vemos el próximo miércoles con más de Pandemonium.